Si eres aficionado al cine y te gusta economizar, te tengo una gran noticia. Ahora, en todas las farmacias del ahorro, puedes adquirir tu cupón empresarial a tan solo $36 pesos, con el cual te ahorras hasta el 45% de su costo normal. Y algo muy importante, este cupón es válido en cualquier sala Cinépolis de todo el país, toda la semana. Hola, ¿qué tal? Vemos que van al cine y que compraron su cupón empresarial. ¿Es así? Sí. ¿Dónde lo adquirieron? En la farmacia del ahorro. ¿Cómo fue que se enteraron de que podían comprar su cupón empresarial en farmacias del ahorro? A un amigo me hizo el comentario. ¿Y si sabes cuáles son los beneficios que tiene este cupón empresarial? Pues al comprarlo en la farmacia del ahorro, te salen $36 pesos y al comprar una taquilla de Cinépolis, te salen $60. Un ahorro considerable. Además, les tengo una noticia. Fíjense que este cupón también lo pueden utilizar en cualquier sala Cinépolis del país, es decir, en todos los estados de la República. ¿Cómo ves? Oye, muy bien. No sabía de eso. La verdad, nos beneficia mucho porque tenemos pensado salir de... Muy bien, pues para que compren sus cupones empresariales, los dejamos que disfruten su película, que se diviertan. Adquiere tu cupón empresarial en todas las farmacias del ahorro. Recuerda que abren de 7 de la mañana a 11 de la noche o visita cualquiera de las sucursales que opera las 24 horas. Cinépolis y farmacias del ahorro. Pensando en tu diversión y en tu economía.